Buenas tardes amigos, paisanos del mundo de San Pedro Sipiaco De una manera especial Este Lo que hemos trabajado aquí en la música pues Este Soy el profesor Sigibreo dos Ramírez De San Pedro Sipiaco Quiero dedicarles con gusto Lo que yo he trabajado en la música Y espero que Disfruten Que les guste Porque es Una música bonita Soy 100% Simich Me gusta Sigibreo dos Ramírez Negro Adelita Arribut Busca Kamata Duchar Maritza Galvario Kamata Maritza Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.